Hola youtubers, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y podéis con ustedes ir a este nuevo video Y bueno gente, hoy les traigo un video un poquito diferente, como verán, puse la pantalla negra para ponernos un poco serios, ¿no? No más falta ponernos un blanco y negro, poner la música triste de Dragon Ball Super, de la última esperanza y rezar Esta vez les traigo un video un poquito más dinámico que los anteriores, yo sé que les prometí que el video anterior a este Iba a ser el último hablando sobre el tema, pero pues, me vi muy forzado a hacer esto ya que he estado hablando muchos bienes y defendiendo a este señor Y creo que esta vez va a cambiar un poquito las cosas, la verdad Las respuestas que ha dado este señor, Pascual Reyes, hacia sus haters, no sé, creo que son un poco lamentables desde mi punto de vista Se preguntarán, ¿qué fue lo que dijo, no? Dímelo vos, ¿qué dijo? Pues básicamente estos son los comentarios algunos y sus respuestas es... huevos Sí, huevos ¿Lobos? ¿Qué significa en el léxico mexicano responder con huevos? Pues básicamente es que te valga más De la manera más o es, sutil y directo No obstante, en una entrevista que le hizo el youtuber LittleSuperBootTanks a Ginyu Vaya nombre que se puso, por cierto Les dejo el link de la entrevista completa aquí abajo en la descripción del video Le hice una entrevista a este señor y una de las preguntas que más me llamó la atención fue la respuesta de ¿Qué opinas sobre los comentarios negativos que le dejan en sus redes los fanáticos de Dragon Ball? Escuchen atentamente Respecto a los mensajes hostiles que he recibido estos últimos días Fue sorprendente, ¿no? No me lo imaginaba O sea, yo en realidad no tenía idea del alcance de Dragon Ball He de decirlo Me sorprendió Pero bueno, pues la verdad Las cosas son así Yo siempre he sido así Yo vengo de una banda de rock Yo toco en una banda de rock Que salimos de la nada ¿No? Y ahora tenemos casi 20 años de carrera Y pues me tocó vivir muchas cosas En vivo Hostilidades y demás Y lo que tú quieras Y sigo aquí Después de 20 años ¿No? Haciendo lo que me gusta Mis redes están abiertas No las he cerrado No, ni es mi intención cerrarlas Evidentemente Quien se acerca A hacerme una observación Incluso aunque no le haya gustado mi interpretación Pues le contesto Y trato de tener una interacción con él Quien llega a ofender Una de dos O me lo choreo Como decimos aquí en México ¿No? O sea Me cotorreo con él O Me da risa ¿No? Este O ni lo pelo La verdad Se me resbala Para la gente que llega Como muy Amenazando Y este Insultando Pues conmigo la verdad No No logra nada ¿No? Entonces Y quien en realidad Ha querido Saber de mí O que Me comunica Que no le gustó la versión Pues aún Aunque no le haya gustado Pues suelo tener Un Un Este Un intercambio Con ellos ¿No? O sea Cordial Ahí sí suelo contestarles ¿No? Porque se lo merecen Porque La gente de Digo En específico En específico Aquí hablando Todos los fans De Dragon Ball Como lo comenté antes Pues me hacen Todo mi respeto ¿No? Yo sé lo que es Un aficionado Un fan De 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 algo Porque yo tengo un grupo Y también Sé que sin Sin la gente No seríamos nada No haríamos nada ¿No? Entonces Estoy agradecido Estoy agradecido Con la gente Que le gustó Y estoy agradecido Con la gente Que no le gustó ¿No? En realidad Para mí Esta es una experiencia No me clavo No lo tomo Personal Porque ni me conocen Aunque Aunque lo quieran hacer personal Vamos Ni me conocen ¿No? Ni yo los conozco Y Pues vamos Si Si se acercan Con respeto Pues Yo con respeto Les contestaré Y si se acercan Este Buscando Pues pelea Por así decirlo O insultando Pues no van a sacar Nada de mí ¿No? O sea en realidad Pues no los pelo ¿No? O sea tal cual Ahora Vuelvo otra vez A Aclarar Si alguien De manera respetuosa Este Me dice Oye no me gustó Pues digo Ya sea que le Pongo algún comentario O incluso le pongo un like Lo que tú quieras ¿No? Pero ahí Si hay una respuesta De mi parte Las otras la verdad No vale la pena No vale la pena Clavarse Digo La verdad Como les comenté No tengo tiempo ¿No? Como para andar Enganchándome En conversaciones Que pues no van a llevar a nada ¿No? En realidad Y pues si Si puedo Interactuar Y retroalimentarme Con gente Que verdaderamente Le interesa La retroalimentación Pues eso Si vale la pena Invertir Como el tiempo ¿No? Otra cosa más que agregar Spawn si hizo un reto De hacer el opening 2 De Dragon Ball Super Hecho en menos de una hora O sea gente En serio O sea Hacer todo ese proceso En menos de una hora O sea Básicamente es Él solito Con un micrófono Y con la letra esta Y con un instrumental ¿Quieren ver el resultado gente? Les dejo dos videos Aquí abajo en la descripción del video El primero donde está El opening ya terminado Y el segundo Mostrando en tiempo real Todo el proceso Que llevó a cabo Para dar ese resultado ¿Quieren ver el resultado? Aquí va Hola que tal ¿Cómo estáis Spawn? A continuación van a escuchar El opening 2 De Dragon Ball Super Cantado por mí Con la letra oficial Quiero que sepan algo Este es un cover Como me lo estaban pidiendo Simplemente que Hay algo nuevo Este cover Lo grabé En una hora Una hora entera No más de una hora Tengo un video De todo el proceso De grabación Desde el principio Hasta el final De este cover Para experimentar Con ustedes Y decir No tener director Musical Tener solo Solo un ingeniero Tener una mala letra Y tener un cantante Y tener un estudio Profesional No son suficiente Para grabar Un opening oficial Decente Vamos a ver chicos Yo siendo una persona Amateur Teniendo un estudio Amateur Con cartones de huevo Teniendo un micrófono Super barato De 70 dólares Y un programa Que ni siquiera he pagado Y que lo estoy usando Vamos a ver Si podemos hacer algo Mejor que eso Chicos Aquí tienen El opening Grabado por mi Y abajo en la descripción Tienen el link Para ver el proceso De como se grabó En una sola hora Este cover Ya que la grabación Del opening oficial El cantante oficial Dice que pues Fue una grabación Muy apresurada Vamos a ver Que se puede hacer En una grabación apresurada Así que aquí lo tienen Disfrútenlo Adiós Dragon Ball Super Al espacio Vámonos ya Es lo nuevo Vamos allá Y tócalo Con mis manos Y de ir Incaparar Me acostumbro A desorientar I can't get No Satisfaction Y la apatía Me está agotando Antes de que me consuma Vamos ya Las alas hay que abrir Hay que hacerlo bien Y llegar Al próximo nivel Y las barreras romperé No hay tiempo que perder Y una vez más Lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo seré Y cambiaré Yo sé que llegará Es Dragon Ball Super Si nos ama Se impresionará En conclusión con todo lo que nos mencionó Spawn al principio En su introducción Un cantante amateur Hace un mejor trabajo Que un profesional La última palabra la tienen ustedes chicos Pascual Reyes Señor Pascual Reyes Si usted quiere callar la boca de muchos De aquí Del mundo del anizón Yo lo recomendaría Yo le sugeriría Agarrase su celular Se grabase Ponga el instrumental de fondo O sin instrumental Y aquí con la letra Si es que no se la sabe Con la letra aquí Y ya empiece a cantar O sea así Totalmente en vivo y en directo Es en una acapella Y pues Spawn también sacó una versión en acapella de eso Así que También se los dejo aquí abajo en la descripción del video Para que lo puedan ver Ahora regresando Al salseo A mí realmente me da un poco igual La verdad A mí me da igual Pero yo respondería de otra manera O simplemente bloqueo a todas esas personas O sea por algo está el botón de bloqueo Gente No voy a estar soportando A esa comunidad tan tóxica que es Para mí sería Hay muchas otras formas De hacerlo de más elegante Más este Calmado Más profesional O simplemente no es mi estilo Básicamente Y lo que puedo rescatar de todo esto gente Es que al señor Pascual Reyes Le gusta muchísimo O le agrada bastante el humor negro Le gusta mucho el humor negro Le voy a dejar a continuación Una recopilación de memes Sobre sus respuestas A esos comentarios Y eso Espero que les gusten pues los memes señor Ya saben que esto es humor negro Veníamos para divertirnos Y eso Espero que lo disfruten chicos Y ya saben Suscríbanse Dejen su like Y compártanlo Ahora sí ¡Ya piensen los memes! Nuevas intros tú oirás Y te vas a querer matar ¿Qué hiciste? Cartón Network Ven conmigo a odiar Este nuevo opening man Porque es muy feo y horrible No deben rimar Eso no importa El doblaje de ahora es fatal A mi Dragon Ball Lo destrozarán Los latinos somos la onda vital Los brasileros se reirán Ke 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 Ye ke 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 Espanoles Se burlarán Con su lobe Eso a todo gas En los noventa Esto era mejor Con Adrión Barro y Silva Sí señor ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasará? Toda mi infancia se arruinó Ahora espero Que a los endings Le pongan pilas la que lo parió. Gracias por ver el video.